El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky agradeció al Papa Francisco su atención a la tragedia de millones de ucranianos tras ser recibido por el jefe de la Iglesia Católica en el Vaticano. El mandatario indicó que durante la audiencia de 40 minutos evocó el destino de decenas de miles de niños deportados de zonas de su país ocupadas por las tropas rusas, según acusaciones de Kiev investigadas por la justicia internacional. Miles de niños ucranianos fueron deportados a la fuerza al territorio del país terrorista. Sabemos de 19.393 niños, sus nombres, apellidos y cuándo fueron deportados. Rusia los robó, pero el número real puede ser mucho mayor. Zelensky indicó que también habló con el Papa del Plan de Paz de 10 puntos apoyado por Kiev desde hace varios meses, pero que Moscú ha rechazado en varias ocasiones. El Vaticano indicó que en su conversación ambos dirigentes se refirieron a la situación humanitaria y política en Ucrania provocada por la guerra en curso. Tanto el Papa de 86 años como Zelensky coincidieron en la necesidad de proseguir los esfuerzos para apoyar a la población. El Papa, según un documento divulgado por el Vaticano, subrayó la necesidad urgente de gestos de humanidad hacia las personas más frágiles, víctimas de este conflicto. Antes de ir al Vaticano, Zelensky se reunió en Roma con el presidente italiano, Sergio Mattarella, y con la jefa de gobierno, Giorgia Meloni. El mensaje que queremos reiterar hoy, una vez más, es un mensaje claro y simple. El futuro de Ucrania es un futuro de paz y libertad y es europeo, y no hay otra solución posible para esto. Estoy convencida de que Ucrania ganará y renacerá más fuerte, más orgullosa y más próspera que antes. Zelensky seguirá su gira el domingo en Alemania, que anunció un nuevo plan de ayuda militar a Ucrania de unos 2.950 millones de dólares.